Ya sabes que estás en la sincomía de Amagama Rock. Bienvenido, bienvenida. Tenemos por delante 60 minutos de rock and roll y del heavy metal. Bueno, iba a ser un poco especial porque tenemos a algunos invitados en el estudio, algo que de verdad que me colore de alegría. Tenemos a Conrad Son, a Evita de Luna y a Niena Woklinen a hablarnos del Festival de Terror de Ligante. La zona de Levante es una zona bastante proclive al tema del terror. Estáis vosotros, el Suspiria, por ejemplo, está Navidad de Sangrientas, está Fanta Elch, hay un montón de iniciativas que se están haciendo en la zona. La Maratón, que en este caso lo trae el amigo Pereira de Imagen Did, que fue un encargo directo. Yo digo, tío, es de Toledo, digo, encárgate tú que tienes un montonazo de películas y de cosas, programar algo para cada día montar algo. Nos hemos juntado todos los varones del terror, por decirlo así, que hay en España que hacen más cosas, para arrancarlo de momento, pero focalizado mucho el esfuerzo en la gente de Alicante. Hay invitados como Julián Lara, o invitados como el Rubén Dos Santos, o el Jordi Romero, o el Jordi Lasol de Rosvisión, gente que te viene de fuera. La verdad que hemos repartido bastantes bonos descuentos y seguiremos repartiendo desde luego hasta que llegue el día del festival y ha tenido una acogida muy buena porque además es que la gente se ha sorprendido con el hecho de que sea un festival de terror. Les ha gustado mucho la idea. ¿Has visto a la gente receptiva? Sí, receptiva, muy receptiva. Sí que quiere dar una luz muy clara y los focos muy claros a la gente de Alicante. Claro, Manolito Motosierra, pues tiene una trilogía. Pues venga, le damos color y que la estrene, digámoslo así, a nivel de evento, a lo grande. Era un poquito la idea, ¿no? A partir de unos cortos documentales y películas que tenéis en el festival, también tenéis otros eventos. Alguna película que lo único que valía la pena era la Banta Sobra. Bueno, puedes decirlo, se no pasa nada. Todo el mundo ve grupos muy conocidos que dicen, ¿cómo puede ser que este tío metiera su superbanda en este truñaco de la bomba? Y luego tenéis un homenaje a Juan Picor Simón, el de la serie B valenciana. Sí, exactamente. Y un poco eso es Roger Corman, de España. Hizo grandes películas. Y, hombre, piensa en una cosa, que realmente si cogen un bono les cuesta menos de 5 euros por día. Bueno, tienes unos cortos buenísimos. Lo que ha mencionado ella me parecen geniales. Sí, sí. Y documentales, de vuestra denominación de origen, del Suspiria, que es diaria de una actriz. Yo pienso que eso... No está bien que haya documentales también por reportarlo. Tenemos un recorrido, más o menos unos 80 locales, y hacemos sobre todo la Ruta de la Madera, que ahí encontramos los típicos bares de toda la vida, como el Brujos, el Camarote, el Hendrix, el Jaleo, el Rock and Roll Project, que bueno, este hace poco que está, pero también va gente que sabe lo que es la Ruta de la Madera, el Clan Cabaret, sobre todo, el Tributo. Tenemos todos estos que son muy típicos y muy míticos. Carmen, es una banda muy guapa. ¿Carman? Carmen. No viene de la web, ¿no? No, aún no está. Pero aún no está, basta. Si lo cerramos antes de ahí. Vale, vale. Carmen. Tocan a la una. Hacen música electrónica y van a hacer... Con Maxi Belloso. Maxi Belloso. Con Maxi Belloso. Y van a hacer versiones de John Carpenter en directo. Y van a hacer versiones de John Carpenter en directo.